Nicolás de Jesús Buenfil López, nacido en Monterrey el 2 de febrero de 2005, ha estado bajo el reflector desde su nacimiento. Hijo de la actriz Erika Buenfil y del empresario Ernesto Zedillo Jr., su vida ha capturado la atención tanto por la fama de su madre como por la historia de su padre. Criado por Erika y su familia materna, Nicolás creció en un hogar lleno de amor y valores sólidos. A pesar del revuelo mediático alrededor de su nacimiento, su infancia estuvo marcada por el cariño y los principios inculcados por su madre. Erika siempre aseguró que su hijo tuviera un ambiente amoroso. La relación entre Nicolás y Erika es ejemplar, llena de confianza y apoyo mutuo. Nicolás ve en su madre no solo una guía, sino también una amiga incondicional que lo ha ayudado a superar cualquier obstáculo con determinación y amor. Erika siempre ha sido un pilar fundamental en su vida. Un giro inesperado en la vida de Nicolás fue conocer a su padre a los 14 años. Este encuentro, lleno de emociones, abrió la puerta a una nueva relación paternal que comenzaba a tomar forma a través de momentos compartidos. Este evento marcó un antes y un después en su vida familiar. A través de su padre, Nicolás descubrió la existencia de sus medias hermanas Isabela y Victoria, expandiendo su familia y añadiendo un nuevo capítulo a su historia personal. Este descubrimiento amplió su círculo familiar y le brindó la oportunidad de conocer más sobre su linaje paterno. Ahora con 19 años, Nicolás se encuentra en un punto crucial, definiendo su futuro y trazando su propio camino, influenciado por su entorno familiar y las experiencias que ha vivido. Su incursión en las redes sociales y su autenticidad han ganado admiradores, destacando su carisma y talento.